La espada de Artemisa es de las mejores armas, sin duda alguna de la saga de God of War, en el primero tras adquirirla como un obsequio de justamente esta diosa que no aparecería mucho, con esta podríamos literal desmembrar a esas bestias horribles que nos encontrábamos por allí, aparte nos permitía hacer movimientos bastante brutales y únicos, nos ofrecía divertirnos de una manera realmente increíble. Hoy te quiero dar a conocer 10 cosas que puede que no las hayas visto alguna vez, en esta labor que he hecho para ti de buscar 10 curiosidades y dártelas a saber, realmente me fue algo difícil poder hallarlas, pero considero que incluía las mejores en la lista que te presentaré a continuación, así que empecemos. A parte de que en el primer God of War podríamos usar esta espadota gigante para vencer a todos nuestros enemigos con los que nos topábamos, en God of War Betrayal también la podríamos usar. Este título de God of War es el menos conocido de todos según yo, ya que no salió para las consolas de Playstation, ya sea la PSP o las de sobremesa, saldría para teléfonos móviles. Su estilo y jugabilidad son totalmente diferentes a los juegos de God of War que más conocemos, es en dos dimensiones. En esta entrega para celulares tenía ataques como los de God of War 1, siendo capaces de acabar con esas bestias más rápidamente. Aparte en God of War Ascension en el modo multijugador también la podríamos emplear, es bastante efectiva en combate. Ya te he mencionado que la espada de Artemisa también apareció en otros juegos de God of War aparte del inicial, bueno pues si nos ponemos a mirar el diseño que tiene esta poderosa arma es muy bueno, destacándose su color morado o violeta. Pero en God of War Ascension en el modo multijugador en línea, la espada tiene otro diseño, aparentemente es algo más delgada que en el primer God of War y le modificaron un tanto su apariencia, quedando finalmente como la vimos. Inclusive en God of War Betrayal también parece que su diseño cambió levemente. Así como te mencioné acerca de los cestos de Nemean, mi video dedicado a esas armas, que eran propiedad de Heracles o Hércules, podríamos notar al ver la espada de Artemisa que es bastante grandota y maciza. Por lo que teniendo en cuenta esto y viéndolo desde un punto de vista más realista, un ser humano puede que no soporte o que no pueda levantarla si es que existiera esta poderosa espada en la vida real. Por su material que es el metal, puede que esto sea así. Su peso sería descomunal para cualquier persona o al menos así yo lo veo. En God of War, Kratos la levanta y puede llevarla encima de sus hombros sin mayor esfuerzo. Según nos menciona la querida Artemisa, aquella diosa que no se le vio mucho por los juegos de God of War, siendo uno de los personajes menos aprovechados por los creadores de esta saga. Ella había matado a un todopoderoso e imponente titán con esta misma espada. Esto nos resulta algo impresionante y nos puede hacer una idea del poder de esta increíble arma, pero lo raro lo que esta diosa nunca nos dijo, es a que titán fue el que a ella le puso fin a su vida con la espada. Esto nos lo deja a la imaginación y nos da un poco de intriga al querer saber esto. La espada de Artemisa tiene algo muy peculiar, es una característica que comparte con el arco de Apolo, un arma muy útil, vista y la podíamos emplear en el tercer God of War. Y es que además, tanto la espada como el arco luego de que nosotros la subimos de nivel con los orbes rojos, son de las únicas armas de toda la saga de God of War que al hacer esto no presentarán nuevas habilidades o innovadoras formas de atacar a todos nuestros enemigos con los que nos topamos, algo muy curioso. El icono que tiene la espada de Artemisa en el primer God of War, que es este que estás observando en pantalla, el cual es de los que aparecen en este juego que no se parece al arma que está representando como tal. Me explico, el icono de las espadas del caos, de la cabeza de medusa o del rayo de Zeus, sí que es en referencia al arma que se les representa, mientras que con el caso de la espada de Artemisa no se parece mucho su icono a esta en sí. Algo que sí que es verdaderamente curioso sobre esta espada de Artemisa, y sé que puede que algunos de ustedes que me están viendo en estos momentos pueden haberse percatado de eso. Y es que cuando nosotros usamos esta imponente arma en batalla, podremos notar que las espadas del caos que Kratos llevará desaparecen o ya no serán visibles. No las traerá en su espalda, en cambio cuando obtenemos la espada, a la hora de cuando nos la da Artemisa, observaremos que en esa cinemática Kratos sí llevará las espadas del caos en su espalda, empleando la otra arma. Seguramente recordaremos que en el primer God of War solo se podía subir de nivel esta espada de Artemisa hasta el tercero que era el máximo, el tope, cambiando de color además cuando hacíamos esto, pasando de un violeta a uno más intenso y por último a un rojo vivo brillante, el cual le quedaba muy bien al arma. Pero puede resultar interesante de que en God of War Betrayal, esta misma espada de Artemisa podríamos hacer de que subiera de nivel por medio de los orbes rojos hasta el 5, más niveles y más poder. Algo muy muy bueno, simplemente los desarrolladores de este juego hicieron que tuviera más niveles. Siguiendo hablando de God of War Betrayal, en este juego curiosamente hay algo raro si es que probaste este juego y puede que te haya dejado extrañado, es que al usarla en los diferentes combates que tenemos a lo largo de esta aventura, la espada puede usar parte de la magia que tenemos y hasta agotarla por completo si es que se emplea demasiado. Cosa que en el primer God of War no es así, puesto que si acabamos con quien se atreva a enfrentarnos con el arma en nuestras manos, no usará nada de magia ni una pizca. Algo que se pudo ver al usar esta espada, es que tendremos en la mente aquellos momentos en los que al acabar con esas bestias horribles del averno los mutilábamos. Tenían un destino terrible algunas de estas, como le eran los legionarios no muertos de los enemigos más comunes de la saga, como también los grandes minotauros o las arpías. En cambio las gorgonas y los centauros no sufrían ese mismo destino, murían de una forma más normal por decirlo así, no eran mutilados. Nos vemos en la próxima.